El país de las distancias cortas, así es conocido El Salvador, un país que busca atraer a turistas e inversionistas dispuestos a competir dejando el temor y la desconfianza velado. Siete cámaras de comercio binacionales se unieron en una federación desde la cual potenciarán sus inversiones, pasando objetivos comunes. Es un paso adelante en la integración de las empresas que están aquí presentes, de las empresas extranjeras, empresas que comparten la aventura de estar en El Salvador. Juntos, generan 300.000 empleos directos en El Salvador. Dicen estar dispuestos a seguir trabajando e incluso hablan de incrementar sus inversiones, no sin antes pedir reglas claras a su socio. Total respeto a la sala de lo constitucional, terminar con los ataques contra la sala, reducción de la tramitología que existe en este país, abrir fronteras. A favor de todas las cosas que van a hacer que los comercios de nuestros respectivos países prosperen. La Cámara Americana de Comercio en El Salvador aglutina el 80% de la inversión estadounidense. Vinieron hace 40 años y no tienen entre sus planes irse. Creemos que es un país que tiene muchas condiciones que puede ofrecer, que son muy favorables para los inversionistas. Tenemos que ayudar a crear un clima de negocios que sea favorable, que sea estable y que permita a las empresas tomar la decisión de invertir millones, de hacer nuevas inversiones. La federación está conformada por las Cámaras de Comercio de México, Francia, Colombia, España, Alemania, Israel y Estados Unidos. No descartan que próximamente se sumen el resto de naciones que hacen negocios en El Salvador. A finales de 2014, el flujo de inversión extranjera se redujo en un 67% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es por ello que el hecho de que estos países sigan apostándole a El Salvador es aún más positivo. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.